Pues mira, le cuento. Hay un caso que está ahora en auge en Estados Unidos, aunque ocurrió en octubre, creo que es. Te voy a decir exactamente la fecha para no meter la pata. Fue el 12 de octubre ocurrió el crimen. Y es el caso de Derek Rosa. De Derek Rosa, es un chico de origen cubano. Él nace en Estados Unidos, pero su madre es de origen cubano. Este chico, el día 12 de octubre, a las once y media de la noche, se levanta y acaba con la vida de su madre. Pero es de año pasado. Sí, sí, de este año. Empieza ahora el juicio del mes que viene. O el otro. O sea, están ahora mismo en las pesquisas porque en Estados Unidos va todo muy rápido. De hecho, el juicio tenía que haber sido el 26 de febrero. Pero se ha aplazado por un tema de prueba. Ahora te cuento. ¿Qué edad tiene? 13 años. Pero está todo grabado. O sea, es que lo flipante de este caso es lo siguiente. El niño a las... Bueno, hay un vídeo que se ve al niño tirando la basura a las nueve de la noche, abre la puerta de la casa porque tiene una típica cámara en la puerta, que lograban saliendo, lograban entrando. La madre estaba sentada amamantando a su hija porque tenía... Acababa de parir hacía 14 días. Una niña que tuvo que tenerla por cesárea. O sea, la madre estaba convalesciente en casa. Se acuestan a las diez o diez y media de la noche. La madre pone a la niña en la cunita y se echa a dormir. Y él, a las once de la noche, se levanta, va a la cocina, coge un cuchillo, se va al cuarto de la madre y le pega 47 puñaladas. ¿Vale? La cámara de vigilancia de bebé lo graba. Está grabado. Acabando con la vida de su madre. Acaba de matar a la madre, se va al salón. El padrastro que tiene es camionero. El padrastro es camionero y en ese momento iba camino de Virginia para trabajar en el camión. El padrastro tiene dos pistolas en casa, pero una de ellas la lleva el padrastro y otra las coge el niño para intentar quitarse la vida, pero dice que no se la quita y tal. Le manda dos fotografías de su madre muerta a un amigo que tiene online para decirle, mira, tío, lo que he hecho, tal y cual. Y además echa una foto él así con las manos llenas de sangre y tal. Un selfie, ¿no? Y llama al 112, que está la llamada del 112. También la tenéis. En mi canal la tenéis íntegra también, si queréis. La llamada completa del niño al 112 contando que ha matado a la madre. Y el título que le has puesto al vídeo para que sea más fácil, que yo lo voy a ver nada más que cortemos el directo. Pues espera, te lo digo. El título de la llamada al 112, que creo que se llama así, si no me equivoco. A ver, voy a mirar mientras hablas. A ver, se llama, da un segundo. El de Dere Rosa ya he publicado varios, pero el de la llamada al 112 se llama Dere Rosa, presunto culpable. Bueno, pues al niño llama al 112, dice que ha matado a su madre, le preguntan por su padre, le dicen que es camionero. Al 9-11, perdón, no sé si me he confundido, que es el 112 aquí en España. Al 9-11. Que su padre es camionero, su padrastro, que está fuera. Total, que al final, bueno, voy a mandarte a los agentes, deja las indicaciones, bueno, llama al 112 y lo detienen aquella noche. Y además aquella noche, pues pasa a disposición policial y también tenéis la grabación completa de la declaración del niño ante la policía. O sea, completa. La tenéis también en el canal, la podéis ver también si queréis. Como declara que mata a la madre, que se levanta, que patate, que patate. Lo declara todo, lo declara todo. Además, él rechaza tener abogado de oficio, él rechaza tener asistencia legal, él rechaza lo de guardar silencio, le hacen firmar todo este tipo de documentación. Y él lo rechaza todo. La cuestión es que, bueno, esto pasa ese día. Y ahora lo malo del caso… Bueno, el juez determina que lo va a juzgar como adulto. En Estados Unidos se puede hacer. Y lo meten en una cárcel de adultos. El niño está en una cárcel de adultos, pero está apartado del resto de presos. Aunque en esa cárcel hay niños de la misma edad que él y niños un poquito más… Bueno, él es el menor. Hay niños un poquito más mayor que él, pero está aislado totalmente. De hecho, el juez lo único que le preocupa en las pocas horas que pasa en el patio, porque creo que es una o dos horas nada más, porque está aislado del resto del presos. Bueno, lo van a juzgar como adulto, pero aquí la causa del caso no es ya lo que hace el niño, porque lo tienen todo grabado, está todo más o menos documentado. Aquí la causa del caso es lo que se monta por detrás del caso. La abuela materna, la madre de la muerta y la abuela de él, defiende a muerte a Derek. O sea, quiere que dejen libre a Derek y le den una segunda oportunidad. Su padre, exactamente lo mismo. Y ahora hay un grupo de, yo diría fanáticos, sinceramente, de personas luchando porque a Derek lo dejen en libertad, pero además echándole la culpa al padrastro, buscando culpables por otros lados. De verdad, os invito desde aquí a que veáis los vídeos que hay por YouTube sobre Derek Rosa, el movimiento que se está montando a nivel social, con camisetas Frideric, libertad para Derek, Derek eres inocente, impresionante. Y pones un vídeo, yo pongo un vídeo y tengo 600 comentarios, pues 500 son en contra mía, porque yo digo, mira, pues esta prueba está aquella, de gente que está en contra de que Derek esté en la cárcel. Entonces, claro, se junta el crimen tan atroz, 47 puñaladas, una mujer recién parida, con una operación de almorranas y una operación de cesárea. La primera puñalada se la pega el de ayugular y ya no tiene salvación. Pero él, en el momento en el que declara, no da una explicación de por qué lo... Él cuando le dicen... Bueno, la declaración dura unos 25 minutos aproximadamente, ¿vale? Bueno, dura, son 7-8 minutos en los que rechaza todo y la que yo tengo puesta en el vídeo, sé que tienes ahí. Son otros 7-8 minutos en los que explica todo lo que hace. Y cuando ya al final le preguntan por qué lo haces, por qué has matado a tu madre, él dice, ¿puedo ir al servicio un momento y tal? Venga, sí, ve, y va al servicio. Y cuando vuelve, le vuelve a preguntar al policía, bueno, ¿por qué la has matado? Y dice, yo creo que mejor que era un abogado. Y ya ahí dejan, ya no... Nunca ha dicho todavía por qué matar a la madre. ¿Es hijo único, aparte de la hermana que tuvo? Sí, tiene a la niña y él... ¿Puede ser que alguien con 13 años tenga unos celos tan horribles cuando la... Yo más que celos porque decían que yo luego, después de investigar y tal, bueno, después de ver los vídeos y tal, la madre era muy protectora, sobreprotectora. No lo dejaba salir a la calle, no lo dejaba ir con amigos, no lo dejaba salir. Simplemente a tirar la basura abajo al portal y es el padrastro el que lo empieza a dejar salir a tirar la basura. A lo mejor ese... Yo, yéndome, por ejemplo, al crimen de la katana de José Rabadán, él acaba con los padres porque se siente presionado por los padres, según cuenta él, y los mata para sentirse libres y estar sin tener que rendirle cuentas a nadie. Entonces, a mí lo único que me cuadraría sería a lo mejor que él se sintiese presionado, porque si tuviese mucho celo, cuando mata a la madre hubiese acabado también con la vida de la hermana. Y a la hermana no la toca. La hermana ni se acerca a ella. ¿Qué tal de tus barajas tú? Yo ahora mismo, o una psicopatía, o lo que sea, es que los psicopatas tampoco necesitan un motivo. O sea, quiero decir, a lo mejor lo que a ti te parece un motivo absurdo, como que... Mira, hace poco tuvimos aquí un parricidio que acabó con la madre, con el hermano, y esperaba al padre con una escopeta, y cuando llegó el padre le pegó un tiro y lo mató también con la escopeta, y fue en un pueblo de aquí de España que ahora no recuerdo el nombre. Seguro que aquí algunos se acuerdan y nos lo dicen. Y fue porque la madre discutió con él por las notas y le discutió el internet. Le cortó el internet, el niño se rebotó, cogió la escopeta, mató a la madre en la cocina, el hermano salió corriendo, le pegó un tiro por la espalda, que el hermano era muy pequeño, y luego esperó tranquilamente a que el padre viniese de trabajar, que llegó a las 6 o las 7, y cuando el padre abrió la puerta, lo encañonó y le pegó un tiro, que del primer tiro no lo mató, y del segundo tiro es cuando lo mató y a la coja los tres cuerpos los mete en el cobertizo que tienen allí, donde tienen las herramientas y los trastos, y se pegó una semana jugando a la consola, como era época de confinamiento, hasta que la tía, la tía ya escamada de no hablar con la madre, por teléfono se acerca, llama a la puerta, sale el niño, oye, ¿tus padres? No, mis padres están confinados por el virus. Bueno, pues llámalo, que la verdad con ellos, que no, que no, que están confinados. Mirad, que no me vieron de aquí hasta que no los llamen la tía. El niño entró al cobertizo, le echó una foto a los muertos y le dijo, toma, mira, aquí tienen mis padres. ¿Y eso dónde fue? No recuerdo, era el pueblo, la verdad. Fue aquí, también hice un vídeo en su día, pero son tantos crímenes que... Espera, a ver si me acuerdo. Espera, lo voy a buscar. Fue en España, ¿no? Sí, 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 sí. Es que no, en Murcia puede ser... En Elche. Jolín, en Murcia pasan tantas cosas. No, en Elche, no, en Elche no, en Elche no, en Elche no, ¿no? Espérate, es que... Ay, es que me suena el vídeo todo el rato, a ver, vídeos no. Mira, maté a mi padre porque sabía que se iba a enfadar y a mi hermano para que no me delatara. En Elche, en Elche, exacto. Pongo el parricidro de Elche. Lo estoy leyendo, un joven de 15 años tenía. Lo estoy leyendo la voz de Galicia. Un joven de 15 años mata a sus padres y a su hermano en Elche con una escopeta tras ser castigado sin juicio por las malas notas. Sí, tremendo, tremendo. En este caso fue tremendo. Por eso te digo que un psicópata... Y es que estaba en un centro de menores y ya está. Sí, no, claro. Pero yo lo que... A ver, a mí estas cosas me sobrepasan. No puedo entender que un chaval tan joven... Pero no puedes entender porque tú no entiendes la mente de un psicópata. No, no lo puedo entender. Es que la mente del psicópata es muy complicada de entender. O sea, tú tienes que ponerte ante la figura de una persona que no tiene empatía, que no tiene miedo, que no teme el castigo. Pero es que no tener miedo. Yo, por ejemplo, a ver, ¿será que yo soy a lo mejor muy sensible esa palabra? Será. Pero yo lo que paso con el caso de Rodolfo Sancho... Ponerse, sin que lo hayas hecho nunca, ponerte a descuartizar a un ser humano... Sí, pero el problema no es descuartizar. Mira, ya hablaba yo con un psicólogo y otro psicólogo... ¿Cómo que el problema no es descuartizar? ¡Que yo me muero! No, 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 escucha, escucha. Yo trato muchos temas de estos, entonces traigo muchas veces a un psicólogo a mi canal que se llama Denise Salvadoreño. El tío es psicólogo forense especialista en psicopatía y sociopatía. Ayer estuvimos... Tengo que pasar el contacto. Sí, cuando quieras. El tío es súper simpático, ¿eh? Yo te lo paso. Bueno, pues estuvimos hablando y ayer, por ejemplo, lo traje a mi canal y estuvimos hablando sobre el caso de Pioz y salió el tema de eso del descuartizamiento, porque Pioz también descuartiza. Y él me decía, tú puedes descuartizar por dos motivos. Porque te guste descuartizar o porque sea necesario, por ejemplo, para ocultar el cuerpo, ¿no? Dice, pero el problema es que el que no es psicópata o no comete un asesinato premeditado con psicopatía para descuartizar siempre le deja un trauma. O sea, si has descuartizado a alguien y tú no has descuartizado porque seas psicópata, te va a quedar un trauma que dice que cualquier ojo experto se va a dar cuenta. Y además, es muy importante lo que haces después. Dice una persona que descuartiza por obligación, digamos, no por necesidad. O sea, después no te vas a desayunar y a pasarte de fiesta con dos amigas como hizo Daniel Sancho. A ti el trauma que te ha... O el crimen de Pioz que se come un bocadillo de atún. O sea, ahí sentado y te esperaba el tío. Dice, es súper importante cuando hablas con una persona que ha cometido un crimen y que ha descuartizado lo que ha hecho después. Porque eso que ha hecho después te va a decantar mucho. Nadie descuartiza a una persona. No es por obligación, quiero decir, por necesidad. Y después sigues con tu vida tan normal. Es tan fuerte lo que ves y tan fuerte lo que experimentas que es imposible que luego lo que haces después sea algo natural. Daniel Sancho, recordemos que una vez que termina, se va a desayunar, se va de fiesta con dos amigas, se va... Entonces, claro, el después es lo jodido. Dice, tú siempre analiza cuando haya un caso así, el después, lo que hacen después de descuartizar. Claro, por ejemplo, en el del crimen de Pioz, que hay una parte en la que está también grabada, que yo ese tema sí que lo he tocado, ese caso sí que lo he tocado en el canal. El tipo dice que le narra al amigo lo duro que es, lo difícil. ¿A Marvin? Sí, lo difícil que es. Y dice, no he sentido nada. Dice, no he sentido nada. Pensé que me iba a dar asco. Pero no he sentido nada, dice. ¿Tú has visto el documental que tengo yo del crimen de Pioz? Sí, ese sí que lo he visto. Que tengo a Walfran, a... Está fenomenal. Bueno, pues, el chat del horror es brutal y no he sentido nada. Mi tía estaba súper gorda. A ver si mi tío que está más delgado no me cuesta trabajo. Porque gorda de la porra la llama, ¿no? Sí. Y él lo descuartiza partiéndolo por la mitad, ¿eh? Dice, tenías que verme cogiendo los órganos ahí y metiéndolos en bolsa. Sí, sí, lo cuenta todo. Es terrible. Yo es que, no sé si a lo mejor yo es que soy muy sensible, pero fíjate, está... A mí se le ha comido más pena todo el chat del horror. Lo de los niños. Lo de los niños. Cuando lo haga, lo de los niños. Yo ahí lloraba como una madre. Es brutal. Lo de los niños es que es brutal. Era fría de edad. Cuando dice... Ella se meó y se... Se cagó encima. Se cagó encima y se abrazó al hermano. Pobrecito. Dice... Y los niños no chillaron. Dice, bueno, ella hablaba cosas. Ya no habla. Ya no habla, tío. No, pero tienes que tener en cuenta una cosa. Ellos cosifican. O sea, para ellos tú no eres... A ver, para mí, yo te voy a decir una cosa. O sea, para mí esa gente no debería de estar viva. Que alguien diga, no debería de estar viva. No sirven para nada. No sirven para nada. Para mí no sirven para nada. Es gentuza. No sirven para nada. Lo siento, pero sí. Claro, yo no estoy a favor de la pena capital porque se puede dar error y un inocente puede morir. Pero esa gente, cuando ya se le pilla con el carrito del helado, cuando es tan flagrante, deberían de morir. O sea, esta es mi opinión. Y lo digo... Yo soy más cartilario de encerrarlo para siempre. No, no. No sirven para poder salir. Pero que no existan más. Que no existan más. O sea, una persona que es capaz de narrar con esa frialdad cómo mata a dos inocentes, debe de morir para mí. No, a tres. Cómo mata a tres, los mete en bolsa y luego... A los niños. A dos niños. Sí, sí, bueno. Pero es que luego le dice al amigo... Ya los tengo todos recogidos. No sabe el trabajo que da a asesinar a gente. ¿No? Así que le dice. Y le dice, este tío, me está entrando hambre. Ya tengo a mi tía metida en bolsa y tal. Me voy a hacer un bocadillo de atún que me lo he ganado. Sí, sí, es que es asqueroso. Es brutal. No es que el chat del horror es brutal. O sea, yo... A mí me pasa eso. Cuando lo tuve que escribir para la serie, te ponía los pelos de punta. Pero los pelos de punta es brutal. No lo entiendo. Me cuesta... Yo creo que de lo más fuerte que he escrito, de lo más fuerte que yo he leído, es el chat del horror de Píoz. Y te deja... Y te marca, ¿eh? O sea, ya para siempre. Estas cosas me dejan... Pero para siempre. Me dejan mal. Ahí lo decía en el canal cuando ocurrió la desgracia la semana pasada con lo de Valencia. A mí hay cosas, a mí hay noticias que se me quedan que en la vida. O sea, ya no las vuelvo a olvidar nunca más como lo de este matrimonio. No puedo olvidarlo. O sea, son cosas que me... Porque soy capaz de empatizar tanto, de imaginarme los últimos momentos de esas personas. Los niños, la angustia, el no poder salir. Que yo te juro que cuando me enteré de esta noticia, estaba por la noche y me caían unas lágrimas mientras estaba con mi hijo. Digo, Dios mío de mi vida, que Dios los tenga en su gloria. Qué horror, qué horror, qué horror. Y hay gente que no siente nada. No, no siente empatía. Que no siente nada. Y se duchan y se acuestan y se duermen. Y se duermen. Y se duermen. No sienten empatía. Y yo cuando le he vueltas en la cabeza, y es alguien que no conozco yo. Ellos no las tienen. Pero ellos no tienen esa conciencia que tú tienes. Ellos no sienten empatía. Para ellos tú eres una cosa. Tú eres un fin para un medio. O sea, quiero decir, si para conseguir algo tienen que quitarte del medio, te quitan del medio. Eres un objeto. Lo primero que se hace es cosificar a la persona. Te cosifican, no eres una persona. Para ellos no tienen... Mira, cuando Apatry Nogueira va a visitarlo la madre a la cárcel, porque Apatry Nogueira va a visitarlo a la cárcel, él no llega a entender por qué la madre está triste por los que han muerto y no por él que está en la cárcel. No llega a entenderlo. No llega a entender por qué la madre está triste por su hermano, que ha matado por su cuñada y sus dos sobrinos, en lugar de por él, que es el que está en la cárcel. Eso no llega a entender a la madre. ¿Se ve de ese desgraciado? Bueno, no se ve de ese desgraciado. Es reina de la mancha. Allí coincide con José Bretón. Cuidadito con José Bretón. Otra mierda. Porque José Bretón además es súper narcisista, le encanta que se hable de su caso. Una mierda. Eso es una escoria. Bueno, pues a él le encanta que se hable de su caso en televisión y además se da la gloria y se siente súper orgulloso y tal. No, yo no hablaré de él, es una escoria. Que le infla el ego. Pues coinciden los dos en la cárcel y se hacen súper amigos. Tan amigos que instituciones penitenciarias tienen que coger y llevarse a uno de ellos porque se juntaron tanto que le daba cosa y separarlos a los dos. Yo en esto opino igual que Bukele. Los derechos humanos parece que los invocamos para las personas que cometen delitos. Y nos olvidamos muchas veces de los derechos humanos, de las personas que han muerto y de los derechos humanos de sus familiares. Y yo creo que los derechos humanos deben de ser para los humanos. Que no sean humanos, que no tengan alma, como estos psicópatas. Si se puede demostrar, si es evidente, flagrante, carrito del helado y que tienen psicopatía, liquidaos. O sea, yo es lo que pensaría. No me voten porque si no es a medida. Si no hay que irnos por el medio, a lo mejor que sufran. Pero bueno, de aquí hay que decir a la gente, yo lo digo para que lo sepáis. No todos los psicópatas son asesinos, por lo menos físicos. De hecho, hay muchísimos psicópatas y no son asesinos. De hecho, el psicópata no suele matar porque va contra él. O sea, al final matar, acaba en la cárcel, lo perjudica, es lo que nos quiere. Ahora sí, casi todos los psicópatas dejan cadáveres emocionales. O sea, son los típicos que te encuentras en una relación y acaban mal y encima tú te sientes culpable porque te hacen sentir culpable a ti. Os lo he dicho antes, las profesiones políticos, banqueros, son la gente que no tiene escrúpulos para trepar. Seguro que os habéis encontrado con muchísimos psicópatas a lo largo de vuestra vida. Luego tenéis la triada oscura, que es la psicopatía, el macabellismo y el narcisismo. O sea, hay gente que tiene las tres cosas. Madre mía, no, hay casos que se han dado en este país que de verdad, qué terrorífico, qué terrorífico. Madre mía, no, hay casos que se han dado en este país.